Y el gobierno lanzó en Guayaquil el Acuerdo Nacional 2030 del Eje por una Vida Libre de Violencia. La actividad estuvo encabezada por el Vicepresidente de la República, Otto Sonnenkoltzner, quien dijo que la iniciativa busca combatir una de las peores problemáticas de nuestro país, como es la violencia social que supera a la criminal. El Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas acogió a representantes de distintas entidades y organizaciones para el lanzamiento del Acuerdo Nacional 2030 por una Vida Libre de Violencia que realizó la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Derechos Humanos. Previo al encuentro, el Vicepresidente Otto Sonnenkoltzner enfatizó que el plan busca terminar con uno de los peores problemas de la sociedad. Lamentablemente en el Ecuador la violencia social, sus consecuencias, sobre todo en materia de muerte, supera a las consecuencias de la violencia criminal, hablando solo de homicidios. Lo cual es una alerta tremenda porque nos dice que los que más nos hacemos daño somos nosotros mismos. La ministra explicó que esta mesa relacionada a la violencia tiene tres ejes fundamentales. Uno de ellos es la prevención. Las temáticas de violencia en el país no se pueden solucionar si no trabajamos con dos dimensiones, la prevención y la corresponsabilidad. El segundo elemento, todas las leyes que están en curso, tanto aquella que se relaciona con la violencia de las mujeres, la nueva ley que salió de derechos prioritarios del adulto mayor. Todas enfatizan, señor Vicepresidente, la necesidad de un tratamiento territorial. Y finalmente, es muy claro que la sociedad demanda un acceso más adecuado de las víctimas a la justicia. La idea, dijo la ministra, es lograr acuerdos operativos con resultados concretos de corto, mediano y largo plazo. Marta Navarrete, Telegramos Noticias.